A ti te canto solo a ti, bachata con inspiración A ti princesa linda de mi corazón Amada tu eres para mi, como ramito de azahar Manzana y palomita de mi palomar Oh de mi palomar, amor intenso más ancho Tus besos se han quedado en mi cara mujer Son como ceñizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan me colman de bien Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Pasa muy perfume pa' mi corazón Salseros y bachateros de oriente Salseros y bachateros de oriente Abracé su cuerpo al bailar con ella Y mi corazón entregó mi amor en la noche aquella Todo fue bonito, platiqué con ella Y nos fuimos juntos a descargar bajo las estrellas Por eso mismo Soñé, soñé Desde aquella noche Cuando te besé Repítelo otra vez Soñé contigo, soñé Que tu papá y tu mamá me querían, oye Y que tú eras mi bebé, ay mi bebé Soñé contigo, soñé Que el amor llegó hasta el cielo entre tú y yo Y en la luna me casé Soñé contigo, soñé Soñaba que te tenía y que tú querías Dos de azúcar y tres de café Aunque tu mami no lo quieras Aunque tu papá y tampoco Quiero que sepas que soy loco Que yo te veo dentro de poco Que ellos saben que soy tu cojo Ella no me ve Pero me extraña Y su familia me está haciendo una campaña No sé por qué Yo no me explico Le gusta lo veo No le gusta lo bonito Ella no me ve Pero me extraña Y su familia me está haciendo una campaña No sé por qué Yo no me explico Le gusta lo veo No le gusta lo bonito Ay por yo Ahora Ay por yo Si a la niña le gustan lo feo No digan que no Ay por yo Ay por yo Si a la niña le gustan lo feo No digan que no Que me deje maldito Yo quiero vacilar Que me deje maldito Los invito al ritmo Que me deje maldito Mira que rico vacilo Que me deje maldito Este ritmo tan sabroso No tiene comparación Cuando lo toca quinto mayor Yo me voy para el rincón Que me deje en el rincón Para acuarachar Para vacilar Que me deje en el rincón Que rico vacilo Que me deje en el rincón Mira como me divierto Que me deje en el rincón Bailando este rico son Esto yo te lo aseguro Que tiene sabor cubano Y gozará te lo juro Que me deje maldito Para acuarachar Para vacilar Que me deje maldito Ven y ven y ven Que me deje maldito Ritmo vacilo Que me deje maldito Para que goce mi china Más mieda